Autoridades de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen en el Palacio Nacional en el tercer comité trilateral para combatir el tráfico de drogas y tráfico de armas. Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reconoce que el fentanilo es una amenaza para Estados Unidos y Canadá, por lo que México ofrece su disposición para colaborar contra esa sustancia. Hamas propone 135 días de tregua para calmar las armas en Gaza, durante los cuales todos los rehenes quedarían libres. Israel retiraría sus tropas de la franja de Gaza y es posible que se alcanzara un acuerdo para el fin de la guerra. Así lo dio a conocer el portavoz del gobierno Israel. Hoy miércoles, 7 de febrero, se llevará a cabo la tercera audiencia del juicio contra el futbolista brasileño Dani Alves, quien está en prisión desde finales de enero del año pasado. Karol Gui se presenta en el Estadio Azteca antes de su remodelación para ser sede de la próxima Copa del Mundo. Mañana será bonito tour, estarán los días 8, 9 y 10 de febrero y los accesos al Coloso serán a partir de las 18 horas.